hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solís y hoy les traigo un vídeo más que espero que les guste comenzamos hoy les traigo la reseña de la gama roja que ya les vea había mostrado en las compras está desea olla y pues vamos a ver qué tal está esta gama roja y la vamos a comparar con las otras dos del vídeo anterior de la reseña para que veamos si les gusta o no les gusta esta gama roja que contiene unos rosas por supuesto entonces pues vamos a ver aquí también tengo a la mano los las otras gamas para que las comparemos y vamos a ver si se halla tiene esa calidad y voy a comenzar con este les voy a mostrar que la tal la consistencia se oye también es una marca de los chinos que me gusta mucho y ustedes pueden ver si cubre o no cubre a la primera empezamos con este color que es un rojo con unos toques rosas porque no es tan encendido ahí lo tienen la primera capa y está perfecta como ustedes pueden observar no tienen ninguna transparencia les digo que sea olla es bueno y vamos a continuar con este rojo que tiene destellos dorados vamos a ver si se nota o no se nota miren ahí está también la capa que estoy colocando también es muy pareja ahí tienen la consistencia ahí está y si tiene esos tonos dorados muy bonitos que espero que se aprecien ahí en la cámara pero si los tiene también está muy bonita como están viendo estas dos no han necesitado no necesitan en realidad otra capa a la primera cubre pero pues nosotros se la damos nada más para que quede más bonito el color pero con una quedaría perfecta miren este este rojo como quemadito está muy bonito también este color ahí está tonos que se usa mucho en realidad del rojo se usa para muchas muchas temporadas muchas incluyendo esta temporada de sembrina ahí también están viendo la primera y también perfecta ahí están los colores que tiene también muy bonitos ahora vamos con este miren este también este rojito con toque como cereza ahí está miren qué bonito también está muy bonito las gamas deseado ya también si a ustedes les gusta si le encuentran esta gama les gusta pues aquí está la recomendación de esta gama miren no hay trucos no hay cortes ahí la tienen y es a la primera lo que está cubriendo vamos por este que tiene en esta gama un rosa este rosa igual que las otras gamas ahí tenemos este color también qué tal cubre qué tal cubre la verdad es que no es como se acuerdan de los blogs que tenía esas transparencias y aquí no las tiene ahí está a la primera pasada ahí cubrió el rosa sin ningún problema ahora vamos con otro rosa miren aquí está vamos a ver creo que este es el que si está transparente si este si está el tono ahí lo podemos ver hasta en la brocha pero vamos a ponerlo aquí a ver qué tal este es como si fuera un neón el color da ese tono miren y este sí como se ve en la brocha tiene esas transparencias que si necesitaría una capa más ahí lo pueden ver ya ven como no toda la gama es perfecta precisamente porque tienen que meter varios tonos y algunos tonos y son muy traslúcidos como este que estamos viendo ahora vamos con este rojo un rojo muy clásico hasta ahorita los tonos no están repetidos entonces pues vamos bien no va vale la pena este rojo clásico que a mí también me gusta mucho ahí está a la primera perfecto y bien no se parece vamos con este otro miren vamos a ver este otro rojo a ver qué tal está ustedes pueden ver si tiene un tono diferente pero este lo veo un poquito más más clarito no sé cómo vean ustedes si lo ven repetido pero el número el número de él del esmalte no es el mismo ahora vamos con este otro y veremos si es o no es parecido a estos también miren ahí está también a la primera y ahí está este otro rojo miren pues ahí se va yo creo que la diferencia es mínima pero ustedes pueden verlos ahí están mínima este si está más tirado a naranja en el envase por lo menos vamos a ver aquí qué tal ahí va si miren este está más con toques naranjas si se ve luego luego aquí y también cubre muy bien a la primera sin problema si se ve en cámara lo estoy observando que se ve más claro que los demás este y este son los que se podrían confundir un poco pero pues tiene un toque más rojito este de aquí un toquecito nada más grabamos con este otro rosa y veremos aquí miren también está este también miren está traslúcido este se parece a uno de los blogs mucho mucho corta se los voy a mostrar a cual pero si se parece aunque el de lo estaba todavía más traslúcido que se recuerden que de lo que puse tres capas y yo creo que está con dos queda miren ya ven y el color es muy parecido muy parecido pero lo vamos a comparar y ahora el último es este rosa este tono de rosa también está muy bonito miren que hay gamas rosas así de que aquí se colaron unas una tres cuatro colores rosas ahí está también este si cubrió perfectamente ahí lo podemos ver en qué bonito pues vamos a meter a la lámpara y vamos y les voy a hacer la observación de este y de este que están traslúcidos nada más dos le ponemos otra capa y ya después le pongo el top y si los muestro cómo quedar ok aquí ya salió de la lámpara miren qué tal se ven no es tan malo ahora si tienen capa de inhibición recuerden que estos tienen capa de inhibición entonces vamos a ponerle una segunda capa a los rosas porque este ya vi que tiene que si la necesita este la necesita y cuál más lo necesita este la necesita este no como ven este rosa quedó muy bien entonces vamos a ponérsela aquí una segunda capa miren qué bonitos están quedando la verdad es que si ahí están muy bonitos ahora vamos a poner este que es el que más nos quedó más clarito ahí va ya cubrió sin ningún problema con dos capas ya quedó muy bonito este ahí está qué tal y pues vamos a con el último que es este le ponemos una segunda capa y ahí ya quedó listo totalmente cubierto y lo meto a curar la lámpara le pongo el top y ya se los muestro cómo brillan y cómo quedaron y los vamos a comparar con los otros para que ustedes me digan cuál les gustó más a ustedes piensen cuál les gustó más de esas marcas a ver aquí ya salió de la lámpara ya tiene el top pueden ver cómo brilla está muy bonito miren qué bonito está esta gama ya la pueden observar la verdad es que los colores está para de variedad para a quien le guste más me encanta ese rosa este también está muy hermoso y ahora déjenme presentarles las dos gamas las de love look y la de of n y aquí tienen la variedad de colores de rojos ustedes pueden ver que aquí tiene colores parecidos como estos y sin embargo este está más fuerte este que este este no lo tienen y no se parecen pueden ver los rojos como son diferentes ahí lo tienen así de que pueden tener tranquilamente todas estas gamas y no repiten colores este mire tampoco no se parece ni a este ni a este y ni siquiera los rojos clásicos aquí los pueden tener los pueden ver que no están idénticos pueden observar todos la gama de colores y la verdad pues vale la pena tenerlos todos aquí está la comparación nada más los de los looks ya les mostré cuáles salen traslúcidos y también aquí en sea olla se los estoy mostrando la de of n todos salieron muy bien entonces pues ustedes escogen ustedes eligen y aquí tienen la gama de sea olla espero que les haya gustado si es así regálame un like déjame tus hermosos comentarios suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto adiós suscríbete a mi canal